Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos? Bueno, tienen, tienen que ir a ver mi último post porque necesito contar con su apoyo y quiero que vayan, por favor, lean el caption y me regalen un comentario con el hashtag queremos ver a Ale en Telemundo. Hoy estuve por allá. Vayan a ver lo que hice. Eso, me encanta. Bien, celulares en una cesta, por favor. Y apagadito, apagadito, para que no pase nada. Mi caso también es un super like para ti, pero además tengo que decir algo adicional, algo bomba. A ver, a ver, a ver. Prensame atención. A ver. Quiere salir de la sombra de los P.E.K.K.A. Quiere como marcar un precedente y decir, ok, aquí estoy yo. Entonces está tratando de hacerlo de una manera súper escandalosa que hay que ver si a futuro le beneficia o no. Al regresar todos ustedes verán cuáles son los planes que los astros tienen para Raúl, Alejandro y la Rosalía, que por cierto me encanta esta manera. Es mucho más al regresar aquí en Casa Conce. ¿Qué es esto? Quiero llorar de la emoción. Son los mejores fans del planeta entero. O sea, mil cuatrocientos comentarios en diez minutos. Chicos, en serio, en serio, los amo. No tienen idea de la felicidad y no tienen idea de lo que significa esto para mí. Comunicar frente a una cámara me encanta y hacerlo internacionalmente mucho más. Así que aquí tienen a una compatriota ecuatoriana soñadora que los quiere representar internacionalmente. Vamos a seguir comentando en ese último post. Y a todos los que me siguen de otros países, he recibido mensajitos de Venezuela, Colombia, Argentina, México, Chile. Ustedes también los tengo aquí. Gracias por siempre apoyarme.